Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tu amor, tu amor Mi niña bonita, mi luna es princesa Que te cuesta tu besa, no tu me besa Mi luna es lo que puedo, mi luna es lo que quiero Si te cuesta tu amor Mi niña bonita, mi luna es lo que quiero Mi niña bonita, mi luna es lo que quiero Si te cuesta tu amor Cuando estamos juntos, estamos enamorados Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Como una gluca de mi Yo no��, noodle, no tiene ni la cosa así Yo no lloro las fuegas,no se lloró de grito Ya no llegué las veces marheres Cada día que me estas noturía Que de ti yo me enamoraré 好不好 eu cei que lame Como no sabía que tu pasasalías A mi corazón no sabía que tu pasasalías Que la fisa es que ella es lo que querria Mi niña bonita, mi luna es princesa El tiempo me asuste, la noche me deja Y siento que vuelvo, hasta el solidero Y vengo de cerca, el dolor de tu pelo Y que me aboriza, si es el cielo Me queda feliz en el amor, en el sueño Tu historia, yo viví esperada Cuando es tu amor, cuando es tu amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor ¡Suscríbete al canal!